¿Conoces a esta persona? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Sí. Estás en problemas. Alguien está mintiendo. Puede que no venga. He esperado casi una hora antes, pero las últimas veces, si no llega en diez o quince minutos, simplemente me voy. Ahí viene un auto. Creo que es ella. Mike, ¿la conoces? Sí. Se llama Heather. Nos conocimos en Plenty of Fish. Era otra persona y me di cuenta, así que confesó todo y... Hola. 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 Niamh. Heather. Hola, Heather. Hola. Mucho gusto. Hola. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. No sé qué más decir. ¿Por qué? ¿Por dónde comienzo? ¿Recuerdas a Claire? Sí. Cuando mi amiga y yo abrimos ese perfil falso y nos hicimos pasar por Claire para ver si su esposo la estaba engañando, estaba hablando con alguien y me escribiste. Comenzaste a hablar conmigo y me pareciste increíble. Y te di mi número. Mi número de verdad. Te envié una foto y te di que me llamaba Heather. Estábamos haciendo esto. Y tú no fuiste muy amable. No quisiste ser mi amigo. Y me enojé mucho y por eso creé a Caroline. En un principio lo hice por maldad, porque estaba enojada contigo. Y luego tenemos muchas cosas en común. Nos gustan las mismas cosas. Hacemos las mismas cosas. Tenemos la misma personalidad. No quería enamorarme de ti, que me importaras. Pasó y ya. ¿Por qué me mentiste por tanto tiempo? Intenté no hacerlo e irme. Después de un mes te extrañaba. ¿Cómo te deshaces de alguien que significa tanto para ti? ¿A quién le cuentas todo? ¿Cuáles cosas son verdad? Puse una foto falsa. No soy así. Pero todo lo demás es cierto. ¿Tienes cáncer? No, no estoy enferma. Cuando te dije que estaba enferma, me di cuenta que me ibas a dejar. No sabía qué más hacer. No quería dejar de tenerte en mi vida. No importa cómo. Todo es verdad, excepto la enfermedad, lo de ser maestra, mi apariencia y mi nombre. No sé... ¿Por qué pasó tanto tiempo para que esto pasara? Porque tenía miedo. No sabes cuántas veces entré a tu trabajo y luego me iba. Haré lo que sea para compensártelo. ¿Conoces a esa persona? ¿Estamos buscándolo a él? No puedo ver. Espera. ¿Es él? ¿Es él? Esa es Domo. Oh, cielos. No sé si la estamos buscando a ella, pero no sé por qué estaría allí. Está mirando hacia aquí. Vamos a averiguar qué pasa. Hola. ¿Cómo estás? Antes de que te enojes, quiero decirte que Charles no es real. Yo soy Charles. Estoy enamorada de ti hace dos años. Ah... Realmente me gustas. Casi podría decir que te amo. Pero... Ya sabes, no quiero que te enojes. ¿Por qué lo hiciste por tanto tiempo? Porque tenía miedo. Me sentíamos cómoda fingiendo ser ese chico que te gusta. Porque sabía que era tu tipo y tú le ibas a responder. Eso es muy retorcido. Ah... Te diré algo para sacármelo del pecho. Quiero ver si podemos ser más que amigas. Quiero aclarar algo. Al principio, cuando hiciste el perfil, encontraste fotos de Yalil. ¿Tú sabes quién es? Yo no lo conozco. Alguien al azar. Bien. Entonces, hiciste la cuenta, buscaste su perfil y la escribiste. Sí, y la escribí. Entiendo. ¿Quién sabe sobre esto? ¿Alguien más lo sabe? Ah... Al único que se lo dije es a Chad. Le pedí que me hiciera un favor y él lo hizo. Tenía que hacer al menos una llamada para que creyera que era real. Claro. Cuando hiciste la cuenta de Plenio Fish, ¿cuál era el plan? ¿Querías...? Solo quería intentar tener algo... Algo más íntimo con ella para poder acercarme como más que una amiga. ¿Entiendes? ¿Alguna vez intentaste confesárselo o pensabas hacerlo en algún momento? Lo pensé, pero luego sentía mucho miedo de que me rechazara, así que nunca lo hice, porque estaba asustada. Tú eres mi mejor amiga. No quiero perderte como amiga, pero creo que si logré que Charles te hiciera sentir algo, puedo hacer lo mismo yo también. Todo esto es demasiado. No debiste hacerlo de esta manera. Estás muy equivocada. Ya no quiero seguir hablando. Danos un momento. Mi mejor amiga me traicionó. No, obviamente le importas mucho. Siente mucho por ti como amiga y obviamente mucho más que eso también, pero lo arruinó. No sé por qué pensó que debía hacerlo así por tanto tiempo. Exacto, tanto tiempo. Eso es lo que me enfurece, porque lo llevó muy lejos. Creo que esta no es la mejor manera de hacerlo. No intenté lastimarla ni hacerle nada malo. Se merece a alguien que la trate bien, porque los chicos con los que sale no hacen nada por ella. Pero cuando le escribí a este chico todo el tiempo, a diario, ¿nunca se dio cuenta que enviaba un mensaje y sonaba a tu teléfono? Suelo tenerlo en silencio. No me gusta que suene. ¿Y duermen en cuartos separados? Dormimos en la misma cama. ¿Durmen en la misma cama? Sí, en una cama matrimonial. Oye, Max, estamos estacionando. Sería bueno que salgan ahora. ¿Está bien? Bien. No hay vuelta atrás. Bien, aquí vamos. Llegó el momento. Ok, ¿listo? Vamos. Me vienen. No, es mi esposo. Guau, es Jamie. ¿Estás bien? No sé qué siento. Lo siento. No sé qué decir. No sé. Solo quiero saber por qué. Bueno, sabía que te pasaba algo, pero no sabía cómo preguntártelo. Lo hice para saber si todos los problemas que teníamos eran porque no querías estar conmigo. Pensé que no me querías más. ¿Tú pensaste que iba a considerar a este chico más que un amigo? ¿Por qué pensaste que haría eso? Estamos casados hace siete años. Nunca te haría eso. ¿Por qué crees que lo haría? No lo sé. No sabía qué te pasaba y sentía que algo andaba mal. ¿Y qué hubieras hecho si te seguía la corriente? No sé. Yo entré en pánico. Pensé que te perdía. Yo también me sentí insegura y me preocupé, pero no fingí ser alguien más para... engañarte. Sé que fui estúpido desde el comienzo. No quería lastimarte ni hacerte mal. Siento que te traicioné por lo que hice. La única razón por la que seguí con eso es porque pensé que lo necesitabas. Le contabas a Titus todo lo que te molestaba, cosas que ni siquiera yo sabía sobre tu mamá. Yo no entendía lo que sentías por tu mamá y otros temas que nunca me contaste, pero se lo contabas a Titus. Y sentía que te ayudaba cada vez más y que entendía lo que realmente te pasaba y lo que necesitabas. Sería lindo si pudiéramos tener ese tipo de conversaciones en la vida real. Lo sé y me di cuenta de que no había sido capaz de escucharte. Nunca me tomé el tiempo para entender por qué te sentías así. Pero ahora puedo entenderlo. Nunca antes me habías hablado así. Y se siente bien saber que esa conexión la tuve contigo. Y la verdad es que esto es un alivio. Ahora no tengo que contarte sobre Titus porque me ponía muy nerviosa tener que contártelo. Estoy un poco molesta porque empezaste con esto, pero si puedes ser tan abierto como lo eres en los mensajes, no sentiría la necesidad de buscar a alguien con quien hablar. No quiero hablar con otro. Quiero hablar contigo. Lo siento. ¿Sientes que es un alivio o que ahora la situación es más complicada? Sin duda es un alivio porque lo que más me preocupaba era que no me creyera cuando quisiera explicarle que no había pasado nada con Titus y espero que ahora entiendas que nunca lo haría. Creo que la razón por la que todo esto salió bien es porque como Titus, él podía leer tus mensajes y procesarlo. Te ahorra un paso y te da el tiempo para respirar, pensar y... Pensar lo que vas a decir. Cuando me contabas algo al principio, no sabía qué decir. Pero leía cada cosa y pensaba, está bien, podía tomarme un tiempo y pensar en una respuesta para lo que me decías. Tal vez podrías conservar ese número de teléfono para alguna ocasión como un... Salvavidas. Salvavidas. Y sabrán cómo hacer que esto funcione para ustedes. Claro. Este es un buen lugar para dejar este tema y que continúen ustedes. Creo que deben volver a casa, estar juntos por primera vez en meses, sin esta tensión entre ustedes. Tensión en el ambiente. Claro, exacto. Gracias. Vayan a relajarse y tal vez mañana podamos encontrarnos. Suena bien. Suena bien. Sí. Bueno, chicos. Hablamos luego. Ok. Lo siento, amor. Bueno, ahora sé lo que tengo que hacer cuando tengamos un problema entre nosotros. Sí. Me voy a hacer pasar por una chica en Internet. Es la mejor manera de llegar a mi corazón. ¡Ja, ja, ja! Hagámoslo. Ven por aquí. Hora de la verdad. Déjame ir primero. Ok. Veo a alguien. Oh, venía alguien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Solo para aclarar, ¿tú eres la persona con la cual Carrie estuvo hablando? Sí. Entonces, creo que deberías salir para aclarar todo. Claro, amigo. Ven. ¿Qué? Ella es Carrie. Por el amor de Dios. Así que... ¿Es en serio? Espera. ¿En serio, Terrence? Yo no sabía que eras tú. ¿Conoces a este tipo? Sí. Qué locura. Pero, ¿cómo lo conoces? Salimos juntos hace como 10 u 11 años. ¿Qué? Esto es loco. Esto no está bien. Claro. ¿Qué es? Claro que no está bien. Tú me engañaste. Bueno, tú también lo engañaste a él. Sí, bueno, pero eso no importa. Espera, espera, espera. Tú armaste un perfil falso. Sí. Y le enviaste un mensaje al perfil falso de ella. Y ahora resulta... ¿Qué? ¿Ustedes habían salido? Viejo, pero eso fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Esto es en serio, viejo. ¡Ay, Dios mío! Espera, un momento. ¿Tú solías vivir en... St. Louis? Solía vivir con mi madre en St. Louis. Ok. Esto nunca pasó. Yo estoy como... ¡Santo Dios! ¡Esto es un delirio! ¿Fuiste tú todo este tiempo? Chicos, esto se llama destino. No. Fue una relación mala, muy mala. Ah, fue una relación mala. Sí, fue una relación horrible. Mientras estábamos juntos, él me ocultó a sus tres hijos. Me habías dicho que no tenías ningún hijo y resultó que tenías varios niños. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cuatro. Y me los ocultó todo el tiempo. ¿En serio? Sí. Él fue un c***o conmigo. Eso es todo lo que fue. ¿Tal hijo? Tal hijo. Exacto. ¿Y cómo fue que armaste el perfil de Tali? Al principio no era yo. Era uno de mis amigos. Él hizo el perfil. ¿Conozco a tu amigo? ¿Donel o...? ¿Donel? Yo preferiría no decir su nombre. Espera, ¿cómo empezó el perfil? Yo tenía un amigo que usaba el perfil para conseguir mujeres. ¿Pero por qué estaba usando la foto de Tali? Eso, no lo sé. Se lo pregunté y él me dijo, mira, con esto consigo mujeres. Así que dije, ok, de acuerdo. ¿Pero no conoces a Tali? No, la verdad que no. ¿Cuánto tiempo usaste la cuenta? Como un año y medio. ¿Y quién la usaba antes de ti? Uno de mis amigos la usaba. Entonces era como una cosa comunitaria que se iban pasando. ¿Por qué usan este perfil? ¿Por qué no arman uno nuevo? O sea, ¿por qué...? Porque este funciona. ¿Y tú qué obtuviste con esto? Definitivamente no lo que quería. Bueno... Necesito un momento. Iré con ella. ¿Vas al auto? Voy a sentarme. Esto es una locura, viejo. O sea que ya tuviste una relación con ella. Sí, en serio. ¿Y no quieres volver a eso? No. ¿Qué pasó con este tipo? Me hizo mucho daño. Yo iba a casarme con él y todo, y él me trató muy mal. ¿Y saliste con Shequila cuatro años y medio, viejo? Pero que habrá sabido que era ella, habría dicho, mi loco. Ay, maldita sea, no puedo creerlo. Yo la amaba, Shequila. Pero arruiné las cosas. Llegué a un punto en que tuve que alejarme. Esta es su vida. Siempre fue así. Todas las mujeres con las que Terrence me engañó, las conoció por internet. Yo lo conocí en línea. Está bastante loca. Llegó a un punto en que ella comenzó a blanquear mi ropa. ¿Blanquear tu ropa? Sí. O tomaba un cuchillo y me destrozaba los zapatos y todo eso. Era algo de locos y ella supuestamente no quería que yo me fuera, pero yo dije, no puedo soportar esto. Era desastroso. Había mujeres en mi casa y todo eso. Era... Pero no era solo yo. Había veces que llegaba a casa y Shequila estaba en la cama con otro tipo, ebrio. Quiero decir, nos hicimos daño el uno al otro, pero esto es una locura. Entonces realmente lo amabas. ¿Y qué te gustaba de Carrie? Carrie era más cariñosa. Hablaba conmigo, sin mentiras ni nada. Yo sentía que no había mentiras. Yo le dije cosas que no le había contado a nadie. Voy a volver allá. Quédate todo el tiempo que necesites. Ven cuando estés lista. Esto da un poco de miedo. Se acabó. Esas eran nuestras tres direcciones. ¿No hay más direcciones? Eso fue todo. Bueno, volvamos al auto. Bien. Hace frío. Vamos. Yo no quiero volver al auto. Quiero encontrar algo. Estamos intentando todo lo que podemos. Antoine, la razón por la que tú, maldito idiota, no puedes descubrir quién es Tony es porque yo soy Tony. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué diablos te pasa? ¿Por qué? ¡Maldita gorda! ¡Eres una mentirosa! No deberías haberme llamado Kelly Price Trasero Grande. Me hiciste sentir una porquería, maldita. Eres la peor. ¡Así es la vida! ¡Enfréntala! ¿Qué? ¿No hay un maldito Tony? ¡Enspere un minuto! ¡Enspere un minuto! ¡Tres años! ¡Todo ese tiempo pensando quién será Tony! ¡Así es la vida! ¡Tienes que enfrentarla! ¡Fúrate con mi vida, maldita! ¡Sí, así es! ¡Eres una basura! ¡No es mentira, Antoine! Se acabó. No me hables nunca más en tu vida y lo digo en serio. Hice lo correcto. ¿Me dejarías de seguir con esa maldita cámara? Sí, quiero más espacio. Mucho más espacio. Mucho más espacio, como diez veces más. Por favor. Ni siquiera quiero hablar de esta basura. Engañarme así. Y yo recorriendo tres casas de porquería pensando que estaba por conocer a Tony y era esta gorda. Ven aquí. ¿Y qué? ¿Qué harás? ¡Ven aquí! Oh, ¿qué? Veo a alguien en bicicleta. Es un sospechoso. Siento que el ciclista es él. Esperen, se parece al tipo de las fotos. Se parece, ¿no? Oh, miren. Se bajó de la bici. Definitivamente se parece al de la foto. ¿Conoces a esta persona? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Sí. Estás en problemas. Alguien está mintiendo. ¿Es tu ex? Rayos. No puedo creerlo. ¿Es en serio? Es tu ex. Increíble. Nos estabas mintiendo. Nos estabas engañando. Hola, soy Nev. ¿Por qué no nos dicen qué está pasando? ¿Tú sabías que era ella? No, no hasta que llegué junto a ese árbol. No. No, yo pensé que esto iba a ser un primer encuentro. Es por eso que me pregunto qué está sucediendo. Pero ella no te dijo su nombre por los mensajes. No lo entiendo. ¿No te dijo, hola, mi nombre es Shownie? Le dije que me llamaba Shownie. Sí, claro. Ella no es Shownie. No entiendo. ¿Cómo te llamas? No. No lo es. ¿Tu nombre no es Shownie? No. ¿Y por qué no nos dijiste eso? Porque pensé que no iban a ayudarme. ¿Ayudarte a qué? A tratar de reunir a mi familia. Nos estabas engañando. Tenías razón. Sí, tenía razón. O algo así. ¿Qué demonios está pasando aquí? Bueno, todo empezó cuando compré un teléfono nuevo y llamé a Brandon. ¿Ese es tu nombre real? Sí. Él no contestó el teléfono, pero luego envió un mensaje de texto para ver quién era. Dijo que se llamaba Jack. ¿Por qué no dijiste tu nombre? No sabía quién era. No le doy mi nombre real a cualquiera. Yo no le dije quién era. Quiero entender esto. Entonces tú compraste un teléfono nuevo. Sí. Y llamaste a Brandon, pero no contestaste. Luego tú enviaste un mensaje. ¿Quién eres? Y así empezó todo. Sí. En ese momento no nos hablábamos. Estábamos en proceso de separarnos. Espera, ¿qué pensabas tú cuando no podías hablar por teléfono con ella? Ella dijo que hacía música. Entonces pensé que quizás... Y habló de que viajaba mucho, entonces pensé que... ¿Tú, Shoney, estabas haciendo música y viajando mucho? ¿Usaste todos los capítulos del libro de engaños por internet? Él me engañó a mí. Yo le devolví el engaño. ¿Cuándo te engañó él? Me dijo que se llamaba Jack. Eso fue porque tú eras una extraña que se le estaba insinuando, ¿sabes? Espera. Ebony, tú hiciste todo esto. Sí. ¿Nos mentiste? Le mentiste a Brandon. ¿Mentiste y engañaste para llegar hasta aquí? ¿Con qué fin? Sentí que no sabía qué más hacer. Honestamente, estábamos viviendo en la misma casa y ni nos hablábamos. Y los niños lo veían todo el tiempo. Y entonces pensé que quizás él podría hablar conmigo si fuera otra persona. ¿Cómo puedes mantener durante cinco meses esa persona perfecta y no pudiste lograrlo en 16 años? Quiero decir, ¿por qué no lo logramos como Brandon y Ebony? No quiero ser otra persona para que me ames.